¿Qué es la seguridad de los jóvenes? Tengo muchas cosas que agradecer, realmente meterse a emprender es bonito, conocer todas las etapas, las capacitaciones día a día realmente son muy bien valoradas, es un aprendizaje que nadie se lo regala. Este es un espacio de muchas oportunidades para nuestros estudiantes y también para la población de la zona oriental. Aproximadamente tres años estamos desarrollando programas de emprendimiento de manera permanente para nuestros estudiantes de las diferentes facultades. Son procesos de capacitación para ir apoderándose de herramientas, de estrategias basadas en una metodología emprendedora que les va a permitir a ellos consolidar esa idea de negocio que pueden tener a través de un modelo de negocio y de un plan de negocios. Con la apertura de este centro de desarrollo de negocios se está poniendo a la vanguardia de lo que está ocurriendo en la región centroamericana, pero también a nivel mundial, en tanto que hay que ir al encuentro de las personas que quieren dedicarse a hacer negocios. Y en ese sentido la universidad está dando un paso adelante, colocando digamos en la mente de sus estudiantes, de sus docentes y de la sociedad del oriente del país, esa idea de emprender, esa idea de que cualquier idea podría generar ingresos económicos, mejorar oportunidades de crecimiento económico, pero también detrás de todo este esfuerzo que hace una universidad junto con una institución de gobierno como CONAMIPE está el propósito de generar oportunidades de empleo para otras personas. Nuestra gente se va a querer quedar en su tierra, se va a querer quedar en El Salvador, se va a querer quedar en San Miguel, en el oriente del país.